La rica con cervecina y la barra andada de San Pedro Por esta calle me voy y por la otra me he pedado Me perdona pueblo mío que ahora me he pedado Baila, baila, madre, gracias a ti te quiero muy bailar Y me baila con el santo para ver cómo le va Que bonito, mira, pero con la vida te quiero que te da Así sabe lo que se enterra, la barra andada de San Pedro Si San Pedro se muriera, todo el mundo lo llorara ¡Dónde me lo llorara, juega!